hola qué tal amigos en este vídeo veremos cómo germinar semillas de pepino en tan solo cinco días para eso vamos a necesitar un cartón de huevo vacío y le vamos a agregar tierra si tenemos sustratos mucho mejor para que la semilla germina con más facilidad pero si no tenemos sustrato podemos utilizar tierra pero hay que limpiarla y quitarle cualquier impureza que voy a tener con piedra o pardos necesitaremos un pepino maduro para tomar la cantidad de semillas que vamos a necesitar o también pueden comprar las semillas aquí ya tengo cada semilla en cada división del cartón y lo siguiente que haré es tapar cada semilla con un poco de tierra ahora regaré con abundante agua después lo voy a poner en un lugar de la casa puede ser debajo de la cama y al tercer día cuando comiencen a germinar lo voy a poner al sol y así es como se ve en el quinto día la semilla de pepino es una semilla que tiene una gran probabilidad de eliminar solamente faltaron dos pero en algunas puse dos semillas y también germinado lo que voy a poner en un lugar de la casa element lo que me voy a poner en un lugar de la vida